Nuestro planeta es una gigantesca red evolutiva, un cuerpo en continuo cambio y formación. En muchas ocasiones se manifiesta de forma que le hace ver al hombre su estado, su crítico estado de salud, por el calentamiento global y la contaminación de sus venas y arterias, los ríos y los mares. Desde una lluvia de peces en Centroamérica, hasta una ola de hielo caminando por la playa, esto es. Los 10 más raros y misteriosos fenómenos naturales parte 1. Número 1. Bosque de Piedra. El Bosque de Piedra o Xilin es un conjunto notable de formaciones calizas ubicadas en el condado autónomo de Xilinji, en la provincia de Yunnan, República Popular de China, aproximadamente a 120 kilómetros de Kunming, la capital provincial. Las altas rocas parecen surgir del suelo como si fueran estalagmitas y muchas parecen árboles petrificados que en conjunto crean la ilusión de un bosque hecho de piedra. Número 2. Trombas marinas. Es muy probable que los monstruos y las serpientes marinas que muchos aterrorizados navegantes han creído ver a través del tiempo, hayan sido en realidad las movedizas columnas de agua pertenecientes a las trombas marinas. La tromba marina o manga de agua es un embudo conteniendo un intenso vórticeo torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, usualmente conectado a una nube cumuliforme. Número 3. Nubes mastodónticas. Las nubes mastodónticas o mamatus son una de las formaciones más curiosas y espectaculares que se pueden encontrar en el cielo. Es un término meteorológico aplicado a un patrón de célula que amontona masas de nubes en su base, desarrollando un cúmulo o un cúmulo nimbo. Su color es normalmente gris azulino, el mismo que el de la nube huésped, pero iluminada directamente por el sol. Otras nubes pueden causar una coloración de rojiza hacia dorada. Las mamatus pueden persistir desde minutos a horas, difuminándose y desapareciendo en ese tiempo. Número 4. Arco iris lunar. Un arco iris lunar, también conocido como arco iris blanco, es un arco iris que ocurre de noche. Es un arco iris que ocurre por la refracción de la luz, en este caso lunar, sobre una lluvia o neblina nocturna. Los arcos iris lunares son relativamente tenues, debido a la escasa cantidad de luz que llega desde la luna. Como los arcos iris, los arcos lunares se encuentran siempre en el lado opuesto del cielo desde el que llega a la luz de la luna. Número 5. Relámpago del Catatumbo. El relámpago del Catatumbo es un singular fenómeno meteorológico que se produce en el sur del lago de Maracaibo en Venezuela, cuyo nombre proviene del río Catatumbo. Se presenta en la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela, principalmente en la zona sur de dicho lago y en la cuenca inferior del río Catatumbo, de donde procede su nombre. Este fenómeno se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de manera casi continua y prácticamente silente por las grandes distancias que se necesitan para observar el fenómeno, el cual se produce en nubes de gran desarrollo vertical, formando descargas eléctricas entre los 2 y 10 kilómetros de altura. Número 6. Arcoiris de Fuego. Las probabilidades de observar uno de estos arcoiris tan peculiares son extremadamente bajas. Se producen por una convergencia rara de los rayos del sol en algunas nubes que deben de tener una posición específica. Es un fenómeno óptico atmosférico en forma similar a un arcoiris, pero se diferencia en que es más corto, de mayor espesor y no es causado por la refracción de luz en gotas de agua, sino a través de cristales de hielo en nubes de rúss. Número 7. Lluvia de peces lloro. Raras y sin embargo real. Según los habitantes de lloro, este fenómeno ha venido ocurriendo en esta zona desde hace más de un siglo. Testigos de este fenómeno señalan que comienza con un oscurecimiento del cielo causado por nubes densas, seguido por relámpagos y truenos, vientos fuertes, y una lluvia copiosa que dura de dos a tres horas. Una vez que la lluvia ha cesado, los pobladores encuentran cientos de peces esparcidos por el suelo, aún vivos. Los pobladores los recogen y transportan a sus casas para cocinarlos y comerlos posteriormente. Los peces son de agua dulce, siempre se los encuentra vivos, y, según los pobladores, no son del tipo de peces que se encuentra en áreas cercanas. Por el momento no se poseen pruebas científicas de este hecho. Algunos expertos creen que la lluvia de peces podría deberse a un fenómeno meteorológico. Número 8. Olas de hielo. El Ibu, también llamado ola de hielo, es un fenómeno natural que ocurre en climas fríos. Es, más bien, un tsunami de hielo, causado por el mar congelado, que cuando la capa de hielo del mismo mar rompe con la costa, parece una ola en cámara lenta. El fenómeno es poco común y bastante extraño. Algunos científicos creen que es un fenómeno provocado por el calentamiento global. Número 9. Supercellos supercélulas. Mira el siguiente video cómo se forma este fenómeno natural a gran altura en el cielo. ¡Gracias por ver el video! Una supercélula también conocida como supercelda, supercell en inglés, es una inmensa tormenta en rotación. Puede durar varias horas como una entidad única. Suelen darse en las grandes llanuras de Estados Unidos y en las llanuras pampeanas de Argentina. Estas tormentas son las más propensas a producir tornados de larga duración y pedazos de granizo del tamaño de una naranja. Las superceldas tienden a formarse en condiciones de alta inestabilidad y vientos fuertes a grandes alturas. Además presentan un sistema más organizado de circulación interna que les hacen tener una duración mucho mayor que otras. En la supercelda es común la aparición de fuertes corrientes rotatorias que la hacen potencialmente la más peligrosa de los tipos de tormenta convectivas. Número 10. Cuevas glaciales. Una cueva glacial es una cueva que se forma en el interior del hielo de un glaciar. A las cuevas glaciares a veces se las considera inapropiadamente como cuevas de hielo, pero este término se debe de utilizar para describir correctamente las cuevas en lecho de roca que tienen hielo durante todo el año. La mayoría de las cuevas glaciares se inician por el agua que corre a través o por debajo del glaciar. Esta agua, que a menudo se origina en la superficie del glaciar por el deshielo, entra en el hielo a través de un molino glaciar y sale por el hocico del glaciar a nivel de base. La transferencia de calor desde el agua puede causar la suficiente fusión para crear una cavidad en el interior del hielo llena de aire, lo que a veces es ayudado por procesos de solifluxión. El movimiento del aire puede ayudar a ampliarlas mucho a través del deshielo en verano y la sublimación en invierno. Algunas cuevas glaciares se forman por el calor geotérmico de los respiraderos volcánicos o las fuentes termales localizadas bajo el hielo. Algunas cuevas glaciares son relativamente inestables debido a la fusión y al movimiento glaciar, y están sujetas a colapsos localizados o completos, así como a su disparición por retroceso glaciar. Un ejemplo de la naturaleza dinámica de las cuevas glaciares se puede ver en las paradis e hicecaves, ubicadas en el monte Rainier, en los Estados Unidos. Conocidas desde el año 1900, se creyó que las cuevas habían desaparecido por completo a mediados de la década de 1940, pero en 1978 unos espeleólogos vivieron 13, 25 kilómetros de pasillos en las cuevas glaciares allí, siendo entonces considerado como el sistema de cuevas glaciares más largo del mundo. Las cuevas de hielo paradis se derrumbaron y desapareció definitivamente en la década de 1990, y el lóbulo inferior del glaciar que albergaba las cuevas también se desvaneció por completo entre 2004 y 2006. Las cuevas glaciares pueden ser utilizado por los glaciólogos para estudiar el interior de glaciares. El estudio de las cuevas del glaciar en sí es a veces llamado glaciospeleología. Estos 10 fenómenos naturales quería enseñarte. Si te gustó el vídeo compártelo, dale me gusta, con eso me ayudas y me motivas amigo. Y recuerda, ama la vida, cuida de ella. Todos somos parte de este planeta.